Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el siguiente flyer artístico con Adobe Photoshop. Bueno, estando en Photoshop vamos a escoger las dimensiones de nuestro IC. En este caso yo voy a trabajar con una anchura de 1080 por una altura de 1350 en píxeles con una resolución de 100 píxeles por puga a modo de color RGB, ya que este contenido va a ser para web. El contenido de fondo puede ser cualquier color, ya que esto lo voy a reemplazar por otro color. En la parte de título podemos colocar el nombre de su preferencia, en este caso yo voy a colocar flyer artístico de esta manera. Ahora bien, le doy en crear y a partir de aquí vamos a realizar el diseño. Lo que voy a hacer aquí es añadir un fondo, en este caso me voy a ir a una nueva capa de ajustes, color uniforme y aquí voy a escoger el color que deseo. En este caso yo voy a insertar los códigos 021C2B que vendría a ser este azul oscuro y le vamos a dar en OK. Ahora, si ustedes desean cambiar este color simplemente le dan doble clic y aquí pueden cambiar a otro color. Lo que voy a hacer ahora es insertar algunas guías o reglas, para esto me voy a ir donde dice vista a la opción que dice nueva composición de guía. El ajuste preestablecido aquí voy a colocar a medida, el margen voy a colocar a 40 pixeles y en todos los recuadros va a estar a 40 pixeles. Esto es para mantener los márgenes de nuestro diseño. Bueno, le voy a dar en OK. Ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, voy a apretar CTRL más R para que nos aparezcan estas reglas y con nuestra herramienta mover vamos a jalar lo siguiente y esto también hacia el centro de esta manera. Bueno, ya tendríamos estas guías. Ahora lo que voy a hacer es irme a la opción de vista, a la opción que dice bloquear guías. Hago esto para poder bloquear las guías, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es insertar una ciudad, para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado y he escogido esta imagen de aquí y le voy a encolocar. Bueno, lo voy a bajar hacia abajo de esta manera y le voy a dar un Enter para validar. Recuerden que estos materiales los voy a dejar en la descripción del video para que también ustedes lo puedan utilizar. También decirles que si no están suscritos a este canal, les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este. Bueno, a esta capa le he denominado Ciudad. Recuerden que los nombres que voy a colocar a estas capas son opcionales. Lo que voy a hacer aquí es cambiarle un poco la tonalidad de color de mi imagen para que sea semejante al fondo. Para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice Equilibrio de Color. Activamos esta opción. Recuerden que esto es para que este ajuste simplemente afecte a la capa Ciudad. Como se habrán dado cuenta, estoy trabajando con capas de ajustes separadas. Esto me va a poder permitir modificar más adelante si yo deseo cambiar algún valor en estos colores. Bueno, aquí voy a colocar los siguientes parámetros que vendría a ser menos 35 en la parte de Cian. Con esto me estaría inclinando hacia los Cianes. Donde hice Magento y Verde no voy a hacer nada. Donde hice Amarillo y Azul voy a irme hacia los azules donde voy a colocar un valor de 66 de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es bajarle un poco la opacidad. Esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de niveles. Activamos nuevamente esta opción y nos vamos a ir donde dice Niveles de Salida. El valor de 255 lo voy a reemplazar por un valor de 111 de esta manera. Con esto tendría la siguiente apariencia. Ahora bien, me voy a situar en la capa ciudad y voy a crear una máscara de recorte. Esto para poder eliminar la parte superior. Esto lo voy a hacer con mi herramienta degradado. Recuerden colocar en la parte superior de negro hacia transparente. Bueno, y estando con el color negro de frontal en la máscara de recorte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a pasar de esta manera para poder eliminar la parte superior. Así vamos a fusionarlo de una mejor manera. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es añadir otro fondo. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen de aquí. Y esto lo voy a subir hacia arriba. De esta manera. Le voy a dar un Enter para validar. Ya está capaz. El modo de fusión lo voy a colocar en trama y le voy a bajar la opacidad aproximadamente a unos 17% para obtener este color. Bueno, lo tendría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es añadir otra imagen. En este caso un fondo relacionado a unas notas musicales. Antes a esta capa le voy a denominar textura. Ahora sí. Y ahora me voy a archivo, colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen de aquí. Le voy a encolocar. Bueno, lo voy a colocar aproximadamente por aquí y le voy a dar un Enter para validar. A esta capa le voy a denominar fondo musical. Ahora lo que voy a hacer es añadir una imagen con luces. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta de aquí y le voy a encolocar. Bueno, esta la voy a subir un poco hacia arriba. Voy a incrementar el tamaño por este lado. Por aquí también. Voy a bajarlo un poco. Y le voy a dar un Enter para validar. A esta capa le vamos a cambiar el modo fusión a trama. Ahora bien, la capa fondo musical lo voy a bajar debajo de la capa ciudad. De esta manera. Como ven, está funcionándose de una mejor manera. Ahora lo que voy a hacer es bajar la capa textura debajo de la capa fondo musical. De esta manera. Con esto lo estaríamos integrando de una mejor manera. Ahora lo que vamos a hacer es añadir a la modelo. Para eso me voy a ir a archivo, colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar a esta artista. Y le voy a dar un Enter para validar. Y lo que voy a hacer aquí es quitarle el fondo. Lo voy a hacer de una manera muy práctica. Voy a seleccionar mi herramienta Selección de Objetos. Voy a hacer una selección. De esta manera. Y ahora para mejorar esto me voy a ir al área superior. Donde dice Seleccionar y Aplicar Máscara. A mí me aparece la siguiente interfaz. Ya que mi modo de vista aquí está en Superponer. El cual me permite ver simplemente lo que he seleccionado. Aquí he escogido un color rojo. El cual no es semejante a lo que yo deseo seleccionar. En este caso podemos mejorar esto. Y nos vamos a la parte superior. Donde dice Seleccionar Sujeto. Le damos en OK. Como ven ha mejorado bastante. Y así que voy a también mejorar esta área de aquí. Aquí voy a escoger mi tercera herramienta. La herramienta Pincel. Y si nosotros apretamos la tecla Alt. Vamos a ver que en nuestro puntero nos aparece el símbolo menos. Entonces apretando esta tecla. Podemos eliminar lo que no necesitamos. O podemos en este caso quitar la selección. Bueno, así vamos a corregir algunas áreas. Y bueno, nos vamos a ir a la parte derecha. En la parte inferior donde dice Descontaminar Colores. Y donde dice Enviar. Ah, aquí nos aparecen algunas opciones. Yo le voy a dar donde dice Nueva Capa. Con Máscara de Capa. Y le damos en OK. Bueno, lo tendría de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es agrandarlo. Ubicarlo por aquí. Aproximadamente ahí le voy a dar un Enter para validar. A esta capa le voy a denominar Modelo. Y la capa inferior la podemos eliminar, ¿no? Antes la capa superior la voy a denominar Luces. De esta manera. Bueno, esta capa lo voy a bajar debajo de la capa Ciudad. De esta manera. Y la capa Luces también lo voy a bajar debajo de la capa Modelo. De esta manera. Y bueno, tendría este resultado, ¿no? Bueno, voy a modificar un poco la capa de las luces. Ahí está bien. Bueno, ahora sí me voy a donde dice la capa Modelo. Y lo voy a centrar un poco. Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer es darle algunos ajustes. En este caso a esta artista o la capa Modelo. Para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice Equilibrio de Color. Activamos esta opción. Y aquí voy a colocar estos valores. En la parte de SIA, A-27. En la parte de Amarillo y Azul voy a colocar 31. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes de Tono y Saturación. Activo esta opción. Y aquí simplemente voy a incrementar la saturación. A un valor de 27. Puedo aumentar un poco la luminosidad. A-4 puede ser de esta manera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es añadirle una especie de brillo. Para esto me voy a una nueva capa de ajustes. Niveles. Activamos esta opción. Y ahora bien, me voy a ir a las luces. En este caso vamos a aclarar esta área. Donde voy a colocar un valor de 164. De esta manera. Bueno, lo que voy a hacer aquí es invertir esta capa. Control más y si estamos en Windows. Y ahora bien, aquí vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel. En este caso, uno de bordes suaves. Y con mi color blanco de frontal. En la parte superior, la opacidad la voy a trabajar a unos 20%. Voy a iluminar estas áreas de aquí. De esta manera. Por aquí también. Y las áreas donde podría haber llegado la luz que se está emitiendo de la parte de atrás. Bueno, este sería el antes y el después. Vamos a hacerlo un poco por el rostro. Bueno, este sería nuestro resultado. El antes y el después. Ahora vamos a hacer algo similar. En este caso, vamos a generar una nueva capa de ajustes de tono y saturación. Vamos a activar esta opción. Y donde dice tono. O en este caso, donde dice colorear. Le vamos a dar a esta opción. Y vemos que los valores se han puesto automáticamente. Entonces voy a modificar esto. Colocando un valor de 188. En este caso, en la parte de tono. Ahora donde dice saturación. Voy a colocar un valor de 31. Y donde dice luminosidad. No voy a hacer nada. Con esto obtendríamos esta apariencia de color. Y aquí vamos a invertir nuevamente esto. Control más y de esta manera. Ahora con el pincel que anteriormente teníamos. Vamos a empezar a colorear los bordes. Así para poder igualar el tono del fondo. Para tener un mejor resultado. Y bueno, tendríamos esta apariencia. El antes y el después. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es añadir unas estrellas en la parte inferior. Para esto me voy a situar donde dice ciudad. Aquí en la parte superior. Le voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar esta imagen de aquí. Y le voy a encolocar. Bueno, esto lo bajo hacia abajo. Ahí aproximadamente. Ya está capaz. Le voy a denominar luces. Dos. De esta manera. Y lo que voy a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión. Lo vamos a colocar a trama. De esta manera. Aquí podemos bajarle un poco la opacidad. A unos 86% está bien. El antes y el después. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Bueno, ahora lo que tocaría sería colocar algunos textos. Para empezar vamos a colocar el nombre del artista. En este caso yo ya tengo aquí. Ya lo he trabajado. En este caso este logo que tiene esta agrupación. Y así que lo voy a calar a mi flyer. De esta manera. Bueno. Ahora lo que tocaría sería ubicarlo. Lo voy a ubicar por ahí. Y le voy a dar un enter para validar. Bueno. A esta capa le voy a denominar logo. Bueno. Recuerden que aquí tiene que ir el logo del artista. Que ustedes van a recrear. ¿No? Bueno. A esta capa le voy a dar unos ajustes. Para poderle incrementar un poco la intensidad de color. Lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes. De intensidad. Activamos esta opción. La intensidad lo voy a colocar a más 100. Y la saturación también a más 100. Ahora voy a oscurecer un poco. Con esto lo voy a hacer con niveles. Activamos esta opción. Y esta área de aquí. Lo voy a colocar en un valor de 51. De esta manera. Bueno. Ya lo tendría tal cual. Y ahora vamos a colocar un texto. En este caso. Voy a seleccionar mi herramienta texto. Vamos a crear una nueva capa. Y voy a trabajar con mi tipo de fuente dosis. De esta manera. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. ¿No? Vamos a escoger color blanco. Y vamos a escribir la frase que tiene esta agrupación. ¿No? Aquí vemos que están separados estos. En este caso. Las letras. O de palabra en palabra. Así que me voy a esta opción. Y aquí voy a colocar la palabra. O en este caso. A cero. De esta manera. Bueno. Esta es la frase de esta agrupación. Y lo que voy a hacer. Es resaltar. Las frases. Vamos a empezar con la opción de esencia. Aquí lo voy a seleccionar. Y aquí voy a incrementar el tamaño. ¿No? Vamos a bajarlo. Creo que a unos 30 estaría bien. Ahí está bien. Donde dice fragancia también. Lo voy a colocar a unos 35. Ahí está mejor. Entonces esta parte de aquí también lo vamos a incrementar. De esta manera. Bueno. Aquí lo voy a colocar en semi-ball. De esta manera. Voy a bajarle el tamaño. Ahí está bien. Y aquí le voy a dar unos pequeños ajustes. Un clic derecho. Opciones de fusión. Me voy a ir donde dice trazo. Aquí el tamaño lo voy a colocar en dos. Y voy a escoger un color azul. En este caso va a ser el siguiente código. Digo 0, 0, 4, C, 97. De esta manera le voy a dar en OK. Posiciona en exterior. Moda de fusión normal. Con una opacidad del 100%. Le doy en OK. Y tendría la siguiente apariencia. Bueno. Ahora vamos a colocar en la parte superior. Este texto también es opcional. Vamos a escribir la palabra. Después de mucho tiempo. En exclusivo. Bueno. Lo voy a colocar por aquí. Ahí está bien. Voy a bajar un poco la modelo. En este caso está ocupando bastante espacio. Entonces voy a seleccionar todo esto. Ahí está bien. Bueno. Aquí voy a bajarle un poco el tamaño de mi texto. Ahí creo que está bien. Y ahora voy a hacer la separación de letra en letra. Seleccionamos la herramienta texto. Nos vamos a esta parte de aquí. Y aquí la distancia voy a colocar en 150 de esta manera. Ahora lo que tocaría sería centrarlo nuevamente. Ahí está bien. Bueno. Vamos a escribir la palabra en vivo. Seleccionamos la herramienta texto nuevamente. Vamos a escribir en vivo. Y aquí voy a escoger mi tipo de fuente. Este de aquí. RIFIC. Voy a incrementar el tamaño. Voy a distorsionar esto apretando la tecla shift. Ahí está bien. Y esta imagen o esta capa de texto lo voy a bajar debajo de la capa modelo. Ya que deseo que este texto esté detrás del artista. Entonces voy a hacer lo siguiente. Un clic derecho. Opciones de fusión. Donde dice opacidad relleno lo voy a bajar a 0%. Y voy a activar lo que vendría a ser trazo. Estando aquí voy a colocar un valor de 3 pixeles. De esta manera. La posición en exterior. El modo de fusión normal. Con la opacidad 100%. Aquí cambiamos el color al blanco. Y vamos a irnos donde dice bíceps y relieve. Aquí voy a colocar el siguiente valor. El estilo e inglete interior. Perdón. De esta manera. La técnica en cincel blando. La profundidad 84%. La dirección hacia abajo. El tamaño en 120. Y suavizar en 16. El área de sombra. El ángulo a 90 grados. Va a estar activo a usar luz global. La altitud a 30 grados. Contorno de esplendor. Base delineal. Modo de resaltado trama. Con el color blanco. Con una opacidad del 50%. Modo de sombra. En multiplicar. Con un color negro. Con una opacidad del 50%. Colocando estos valores. Vamos a obtener este resultado. Bueno. Bueno. Ahora en la parte superior. Vamos a crear otro texto. Vamos a colocar. Gran presentación. De esta manera. Esto vamos a modificar. A cero. Ahí está bien. Vamos a colocar. Al medio. Voy a escoger. Mi tipo de fuente. Roseline. Este de aquí. Y aquí. Vamos a bajarle. En este caso. La negrita. ¿No? Bueno. Lo voy a colocar por aquí. Ahí está bien. Esto de aquí. Lo voy a colocar. En auto. De esta manera. Bueno. Tendríamos ya. Esta apariencia. Lo voy a colocar por aquí. Ahora vamos a colocar. Un cuadrado. O en este caso. Donde se va a ubicar la fecha. Para esto me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar este de aquí. Lo voy a colocar. Voy a bajarle el tamaño. Aproximadamente. Y un clic derecho. Va a rotar. Hacia la derecha. De esta manera. Y esto. Lo voy a colocar por aquí. Ahí está bien. A esta capa. Le voy a denominar cuadro. Y le voy a dar varios ajustes. Y bueno. A esta capa. Le voy a dar un ajuste. Me voy a dar una capa de ajustes. A la opción de tono. Y saturación. Le damos esta opción. Y le damos a colorear. Aquí voy a colocar estos valores. 332. En esta área de aquí. Saturación. A 77. Y donde dice luminosidad. No voy a hacer nada. Con esto. Obtendríamos este color. Y ahora voy a eliminar. Esta parte del fondo. Así que voy a seleccionar. Mi herramienta. Marco rectangular. O en este caso. El de la selección. Ahí está bien. Y ahora voy a crear. Una más que recorte. Control más. Y de esta. Bueno. Tendríamos ya esta apariencia. Aquí encima. Vamos a crear otro texto. Aquí vamos a colocar la fecha. Como esto es un ejemplo. Voy a colocar. Los números. 00. ¿No? En este caso. De esta manera. Aquí voy a colocar. A bold. Y ahora. Esto lo voy a agrandar. Y le voy a modificar. O lo voy a distorsionar. De esta manera. Ahí está bien. Ahora voy a crear otro texto. Y aquí vamos a colocar. La palabra mes. Ya que aquí va a ir. El mes. O la fecha. ¿No? Donde se va a. Realizar. El evento. Bueno. Lo voy a bajar un poco. El texto cero. Nuevamente. La voy a modificar. Ahí está. Bueno. Lo voy a tener. De esta manera. Lo voy a dejar ahí. Bueno. Ahora vamos a colocar. En la parte inferior. El local. Del evento. Donde se va a realizar. Para esto. Tengo un texto. Que lo he realizado. En este caso. Vendría a ser. Este de aquí. Este de aquí. Que dice local. Aquí va a ir el nombre local. Así que. Yo he recreado. Este texto. ¿No? Bueno. Lo voy a colocar ahí. Vemos que encaja. Correctamente. Bueno. Ahí está bien. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es darle. A algunos. Este. Complemento. Pueden ser algunas. Estrellitas. Para poder. Este. Iluminar. Este. Texto. O en este caso. El logo de la agrupación. ¿No? Para esto. Me voy a situar. Donde dice. Logo. Aquí. Encima de estas. Capas de ajuste. Voy a crear una nueva capa. Y voy a seleccionar. Un pincel. Que tengo relacionado. A este. Que vendría a ser. Este de aquí. Aquí voy a bajarle. El tamaño. Ahora bien. Esto lo voy a hacer. Con el color blanco. La opacidad al 100%. Por ejemplo. Si yo doy un clic por aquí. Vemos que generamos. Este brillo. De aquí. ¿No? Bueno. Así que voy a incrementar. El tamaño. Ahí está bien. Bueno. Voy a empezar a iluminar. Esta parte de aquí. Puedo colocar por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿No? Esto ya lo dejo. A criterio. De cada uno de ustedes. Bueno. Ahora voy a incrementar. El tamaño. Y voy a irme. A la esquina. Perdón. Ahí. Y también por aquí. Bueno. Ahí está bien. Ahora voy a generar. Una nueva capa. Ajuste. El cual afecte. A todo mi diseño. Para esto. Nueva capa. Ajustes. Curvas. No vamos a activar. Esta opción. Y donde dice RGB. Lo voy a bajar. Un poco. Hacia abajo. Para poder oscurecer. Un poco. Ahí está bien. Ahora RGB. Lo voy a cambiar. A lo que vendría a ser azul. Y esto. Lo voy a subir un poco. Hacia arriba. Y la parte superior. Lo voy a bajar. Hacia abajo. Aquí. Con esto. Vamos a obtener. Una tonalidad de color azul. De esta manera. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Lo siguiente. Me voy a vista. A la opción. Que dice borrar guías. De esta manera. Y ahora voy a apretar. Control Alt Shift. Más la tecla E. Y con esto. Hemos generado. Una nueva capa. Al cual le voy a convertir. En objeto inteligente. Y lo que voy a hacer aquí. Es añadirle. Algunos ajustes. Con el filtro de Camera Raw. Para esto me voy a filtro. Filtro de Camera Raw. Y ahora voy a irme. Donde dice básico. Temperatura y matiz. No voy a hacer nada. Donde dice exposición. Tampoco. Me voy a contraste. Lo voy a incrementar. A 19. Ahora me voy. Donde dice iluminaciones. Voy a bajar un poco. A menos 7. Recuerden que estos valores. Son opcionales. El blanco. Si lo voy a incrementar. A más 19. El negro. Lo voy a reducir. A menos 5. Donde dice textura. Voy a colocar un valor de 19. Donde dice claridad. Voy a colocar un valor de 14. Donde dice intensidad. Vamos a colocar un valor de 21. De esta manera. Y ahora. Donde dice. Efectos. Voy a ir donde dice viñeta. Y voy a reducirlo. A menos 5. De esta manera. Este sería el antes. Y el después. Bueno amigos. Espero que este diseño. Haya sido de su agrado. Si fue así. Por favor. Regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito. A este canal. Que esperas. Suscríbete. Para que puedas ver más contenidos. Como este. Mi nombre es. Richard Pérez. Y me despido. Hasta un nuevo video. Hasta la próxima.